Continúa la fecha 1 en la Liga Pro 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Macará versus Guayaquil City, parte de jugarse en el estadio Bellavista de Ambato a partir de las 17 horas con 30. Por un lado Macará llega a esta fecha 1 en la fase 2 de la Liga Pro 2021 finalizando la primera etapa en la séptima posición con 23 puntos. El cuadro ambateño acumuló en la fase 1 6 victorias, 5 empates y 4 derrotas. En su último compromiso cayó en condición de visita ante Barcelona por 3 a 0. El cuadro celeste quiere empezar esta segunda etapa obteniendo los 3 puntos en condición de local para seguir manteniéndose en zona de torneos internacionales. Por su parte Guayaquil City llega a esta nueva fase del campeonato ecuatoriano finalizando la primera etapa en la penúltima posición con apenas 10 puntos. El cuadro ciudadano en la primera fase acumuló 2 victorias, 4 empates y 9 derrotas. En su último compromiso cayó goleado por 3 a 0 ante Sociedad Deportiva Aucas. El cuadro guayaquileño no tiene margen de error en esta segunda etapa por lo que están obligados a sumar puntos para salir de la zona del descenso. De lo contrario prácticamente serían un candidato fijo a perder la categoría. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Macara versus Guayaquil City. Partido valido por la fecha 1 de la Liga Pro 2021. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.